Hey yo, ¿qué pasa? Aquí el Daoner, no te pierdas mi entrevista a través de El Siglo de Torreón solo por Siglo TV, así que no te lo pierdas, vamos a estar hablando ahí un poco de mi nuevo sencillo en coma, en colaboración con DJ Junta, así que ponte ahí, vamos a estar hablando más rap, más hip hop y en la casa el Daoner Hola, ¿qué tal? Yo soy Daoner, Daoner Acosta, soy de Torreón, Coahuila, hago música rap, soy rapero y también soy actor, pues mis inicios en el rap desde la secundaria, empecé con un grupo llamado 4EK luego formamos un colectivo llamado Realidad 44, muy sonado en La Laguna, hasta la fecha pues seguimos haciendo música ya como solista, estoy preparando ahí varios temas, colaborando con varios productores de toda la nación mexicana y colaborando con más artistas de todo el mundo En coma, en coma es un tema que se trabajó durante la cuarentena, pues sí, es un tema muy profundo que habla y señala los problemas sociales que hay ahora en el mundo actualmente entre ellos pues es la pandemia mundial del coronavirus pensando pues cómo hacer para solucionar el encierro pues fui a la raíz del asunto y llegué a la creatividad lo que siempre me ha rescatado, la creatividad, crear arte entonces es como una invitación para que la gente ponga atención en las cosas que realmente importan socialmente hablando y que se ponga a crear, a generar, a crear nuevas oportunidades dentro de su entorno dentro de su mente sobre todo y pues nada, crear y ir al arte, eso es lo que habla en coma pues la idea creativa fue desde un principio mostrar como la desolación del mundo y impregnándolo totalmente de arte, entonces fue genial trabajar y volver a trabajar con mis amigos que tenía en la universidad y otros no estaban en la universidad pero los conozco del hip hop entonces fue genial porque ya creo que todos teníamos bien en claro lo que queríamos hacer desde que les mostré el tema y pues como me conocen la dirección fue a cargo de Marichu y Macías y la fotografía la dirección la hizo Juan Black García entonces de Undarnotas entonces la verdad es que fuimos a San Pedro, a la ex hacienda La Begoña y pues es un lugar muy bonito que creo que vale la pena visitar cuando anden por acá en la laguna y fue un escenario genial porque pues se ve como el paso del tiempo del lugar entonces pues la verdad es que quedó genial, le decimos como que yo vengo del futuro con la cura realmente del virus al año donde está ocurriendo todo esto en la actualidad y pues la cura viene siendo la creatividad realmente duró un día el rodaje con los actores que vendría siendo un señor muy bueno que de ahí de la ex hacienda muy cerca vive por ahí en ese momento no recuerdo su nombre pero actuando estuvo Ari Cigarroa bailando haciendo un performance muy genial pues la verdad es que se desarrolla como si ella hubiese sido el último sobreviviente del mundo entonces a ella llega todo este virus y toda la maldad y llega un momento en que no se reconoce y yo vengo del futuro con la cura y llego al momento justo donde está agonizando, está muriendo y le doy la cura y regresa a la vida entonces ok ahorita estamos trabajando a marcha forzada queremos que salga para finales de este año para el día último este videoclip futuros proyectos pues viene en puerta una colaboración muy genial que tengo con Jerónimo Gorraez de ahí en la Ciudad de México hicimos un tema muy profundo que se llama Va Mejor y habla de la importancia de la familia, de los amigos y pues de la humanidad en sí es un tema realmente que me llena y me complace mucho escucharlo y cantarlo y sobre todo porque puse en el papel lo que realmente para mí significan las personas más allegadas de mi círculo social y es un tema muy tranquilo muy relajante pero muy potente a la misma vez no y con los ritmos de Jerónimo Gorraez en la guitarra en el bajo él hizo todos los instrumentos y lo hicimos en lo lofi o como lo llamen el género toda mi música la puedes encontrar en spotify, itunes, deezer, claro música, apple music en todas partes, youtube music así que nada más le pones Da Honor y listo ahí aparece toda la música de Da Honor también todas las redes sociales me puedes seguir todo lo que andamos haciendo grabando videos fotos y todas las conexiones que vamos haciendo ahí con las demás personas y proyectos de la actuación también ahí subo muchas cosas así que los invito a que me sigan en todas las plataformas y redes sociales de Da Honor y... el virus este fue 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 era infectada tratando los sistemas te 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 temas temas FACU